El strudel de manzana es uno de los postres más típicos de Austria y el sur de Alemania. En este vídeo vas a ver cómo hacer una versión fácil, rápida y riquísima también con hojaldre comprado. Comenzamos pelando y troceando tres manzanas. Yo utilizo de la variedad golden, pero puedes utilizar las que más te gusten. La vamos poniendo en un bol. Cuando tengamos las tres manzanas troceadas, agregamos 50 gramos de pasas. 30 gramos de nueces molidas. Si lo prefieres, puedes poner almendras molidas. Yo he aprovechado las nueces pecanas que me sobraron de un bizcocho muy rico que hice hace poco. Te dejo por aquí arriba el enlace al vídeo para que veas la receta. Y las he molido en un molinillo de café. Agregamos también 30 gramos de pan rallado y una cucharadita de canela molida. Mezclamos muy bien. Tapamos con film transparente y dejamos reposar media hora. Pasado el tiempo de reposo, extendemos la masa de hojaldre y ponemos todo el relleno encima. Puedes ir precalentando el horno a 180 grados centígrados, calor arriba y abajo. Lo enrollamos. Y sellamos los extremos. Pintamos con huevo batido. Y hacemos unos pequeños cortes con un cuchillo. Horneamos a 180 grados centígrados durante 35-40 minutos o hasta que esté bien doradito. Espolvoreamos con azúcar glas. Como más rico está, es recién hecho, todavía calentito y acompañado de helado de vainilla. Espero que te haya gustado mucho esta receta y te animes a probarla. Y no te olvides regalarme un like, suscribirte a mi canal y activar la campana de las notificaciones para no perderte nada. Gracias, chao.